bueno bienvenidos ahí nuevamente así de que mientras unos jueces bueno juntan el juego porque el café aún todavía no en ese proceso así de que vamos a seguir tocando puntitos especiales puntos que va usted ya sabe don ramón cuántos están ahí juntando el juego pues vengas de los demás tenemos una y un poquito más antes retrasadito pues compartimos allí es de unos jugos gracias a él y este café gracias al amigo oscar más un saludo un saludo de parte de todo el amigo oscar así de que como así de que como siempre verdad pues la familia y viendo siempre que se va a hacer mire por ahí hay temas bastantes importantes que la cual pues vamos a seguir hablando un poquito qué les parece si hablamos del tema del amor para mí es bienvenido qué les parece cuántos están de acuerdo que hablemos del tema del amor cuántos están de acuerdo que hablemos del tema del amor cuántos están de acuerdo que hablemos del tema del amor bueno vamos a retomar algo algo muy importante muchachos refiriéndonos un poquito a las cosas que se han venido haciendo que no se supone que el esposo tiene que tirar a la esposa bueno 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 hagámonos un poquito para atrás por favor pero allí no porque ahí está el juego vamos a ir retomando punto para que quedaron un poco congelados por allí pendientes verdad de algo que pasa por allí retomando un poquito acerca de las actuaciones que se hicieron verdad que tienen como por tema el amor duele será posible como les decía enamorarse en una actuación en una actuación sí pero es que me tiene que dejan limón para que se despegue si puede pasar porque Juan se enamoró de René casi ahí casi casi cosa que pasó pero me aparto que fue contagioso si hubiera hubiese dado a la plaza de Ever, pa verdad entonces para el juego para el juego como dicen los muchachos hay cositas verdad que que aún no se esclarecen verdad porque no se pudieron dar Hablo nada más y nada menos Mariela quería saber algo ¿Se acuerda Mariela que usted quería saber algo? ¿Estaba preocupada por saber algo? ¿No me acuerdo? ¿Alguien que me recuerde? ¿Cuándo empezaba la letra? ¿Con qué? K L Ah, es una radio que conozco, la K L No, esa se llama K L Encima Ah, K L Encima Carla Carla ¿Qué es? ¡Caro! ¡Aaah! Esta es ella Pero un poquito le puse el dedo a la cara ¡Caro! ¡Caro! Sí, pero sí, allá se aclaró No, ¿verdad? Allá estaba claro, pero aquí oscureció de nuevo Y se aclararon otra vez ¿Qué dicen los demás? Vamos a escuchar ¿Qué dicen? ¿Se pudo esclarecer eso sí o no? ¿Verdad que no va? ¡No! ¿Por qué no se pudo? Yo no estaba ahí ¿Por qué no se pudo? ¿Usted no estaba ahí, Olguita? No No, la Olga no había ese No, eso fue en el... ¿Cómo dice Juanito? Voy a chillar un rato y puede salir de nuevo ¿Usted es bien? Es que hay que ser uno ¿Usted es bien? Es que hay que ser uno ¿Usted es que está bostezando? Es que miren Simple y sencillamente hablábamos de esto Recuerden de que De que estamos ahí planeando un poquito más Hacer las cosas un poco más diferentes Pero hay cosas de que no van bien Cosas de papeles que no se disfrutan ¿Por qué? ¿Se recuerdan verdad? Sí Ya En el chico No caro La solución es para él Yo opino a mi chavo Tomás que disfrutó con él ¿Con él? Pero la vez pasada dijo que son actuar Allí es donde nosotros... Allí es donde nosotros quedamos Ahí es donde... Allí es donde entran las confusiones Porque digamos que yo me toco ordeñar La vaca que me dé cinco botellas La voy ordeñar lo mismo Con una que me dé diez botellas Lo mismo la leche le voy a sacar Así que si me toca trabajar con Olga Lo mismo voy a trabajar con Mariela Exactamente Si hay una tarea un día ¿Estás seguro que mañana lo va a volver a sacar? No, trabajo Estamos hablando de trabajo No porque... Ahora voy a... Le voy a hacer un pequeño enfoque a don Ramón Aunque no le saque las diez botellas don Ramón Porque... Porque tal vez no va a ser igual Pero... Que va a trabajar, va a trabajar Va a trabajar, va a trabajar Es lo mismo porque... Como que Juan me dé trabajo Voy a hacerle una tarea a él Rene me da, lo voy a hacer Y los mismos cinco pesos me va a dar Lo mismo que le tengo que dar a Asiado Así es No porque Rene me caiga más bien Le voy a hacer más bien Asiado Este... El que es mula donde quiera relinche Y el que es verde donde quiera canta Asiado Yo lo apoyo, fijaos Uba, yo también te apoyo La verdad El detalle vamos a ir directo Vamos a preguntarle a Caro ¿Por qué no disfruta los papeles? ¿O el papel cuando le toca con otra persona? Es que como dice toda la caldita Una cosa es sentirse cómodo Lo que se está haciendo Y otra cosa es disfrutar del papel Y eso ya lo aclaré Que con Carmel al principio me costó Porque... ¿Y Carmel? Ahí está Ya una mini actuación de amor Aquí ya está el testigo él Que en ciertas cosas de lo que hicimos Tampoco se sentía cómodo Pero era porque no teníamos esa confianza Y también él me lo dijo a mí Y por eso fue un poquito de falta de confianza Pero igual eso fue al principio Después siento que Poco a poco fui tratando de dar lo mejor de mí Sí Pero la otra confusión que dice Nosotros que Nosotros sí creíamos que en realidad Eran primos, primos, hijos de dos tíos Exacto De los hermanos que lo decían Guates Otra cosa también Para mí Es mi primo Aunque ustedes lo tomen como que no fuera Por la simple y sin razón Que siempre nos hemos visto así Y como dice Estuardo Si antes no nos hablábamos Era porque yo iba a ver a mi abuela nada más Por días Por días Y estaba más pequeña Estuardo la quiere defender Padre no es el que entra Sino el que cría No quiere decir que por eso nos faltamos al respeto Como todos piensan Alto Alto Vamos a poner un stop Esto es tema lo que me cuadra Llevo yo Llevo yo Oiga lo que me di Pero los primos de arriba Es de tibuelo Y eso no Pero no Ese tibuelo le viven a colonia aquella Pero no es la chandre No Si ahí es Ay me pucho el ojo Eso pues Eso está bien Va que se quieran Como primo Igual pues Si se criaron así así es, nosotros somos primos y no vamos a andar haciendo eso tal vez lo que nadie entiende o excepto yo no entiendo es porque claro con uno lo disfruta y con otros no porque yo siento que no lo vamos a disfrutar porque disfruta, si se va a divertir se va a sentir cómodo pero no específicamente tiene que hacerlo por sentirse cómodo, pelea, así es que yo no he hecho comodidad es por lo mismo que le digo y también por lo mismo que igual con Carmelo lo hablamos al principio en esa vez que nos tocó hacer la escena donde salimos a salir supuestamente del monte antes de eso nosotros hablamos que ni él se sentía cómodo ni yo tampoco porque era algo que dijo el que nunca lo había hecho y también conmigo porque sentía menos confianza una pregunta para Carolina yo tengo una también suéltala usted sencilla y humilde como yo no la pregunta para Carolina como estaban diciendo ahí con todos habla bien pero con estuardo hace un hablado como de señorita y con los demás no se le da eso no lo sabía yo se le da un hablado como un poquito más aniñada como más coqueta eso con otras personas es como lluvia es bien como cortante pero con él es así como la miel con el agua es mielada no se van a mezclar pero si se llevan como el polo negativo y el positivo que atrae que hay más pega con usted yo sí le entendí eso exactamente lo que dijo elías que con usted actuaba más diferente y no me costaba tanto hacer lo que hacía hagamos una comprobación pues actuemos pues y que se ponga carmelo ahí y los demás y actuemos pues y ponganme a actuar ahí con alguien diferente yo lo mismo me pongo a actuar una pregunta a la que yo le iba a hacer a Carolina vamos a ir vamos a ir el papel que más disfrutó carito considera usted que lo puede disfrutar igual hoy después con lo que habla materialmente el que más disfrutó usted si yo siento que si hola después si si considera que no puede haber ningún inconveniente y que va a ser igual yo siento que si se puede hacer igual estas cosas estas cosas ya no le están gustando por la tanto como paliente que dice el pollito como huevole ya porque él es el que se siente ahorita como lastimado se siente herido dañado en la parte ella ella también oigan por favor yo lo yo yo en mi parte el en el orden hay le vamos a hacer el círculo y que pase el ciloto todo el modo estoy diciendo que ya no lo podria hacer por el mimo ¡Vaya, silencio todos ahí, que va a hablar Eri! Pues yo digo que si Elia, porque como dijo usted, no hay que mezclar lo personal con el trabajo. ¿Ustedes creen que no lo han mezclado? Si, si lo han mezclado, y yo creo que no solo yo, solo, 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 si me tomara la A ver, Estuardo comentaba por ahí que cuando andaban enojados hasta ahí le hacían caras dice, pasaban enojados por ahí, yo no sabía que yo era el culpable, o sea que Estuardo estaba mezclado en eso también, pero él no sabía. Yo no sabía, oiga, oiga, me lo voy a aclarar para que no vaya a confundir usted también, ya va tirándole por otro lado. No, la cosa es que ellos también tenían discusiones, y había unas ciertas discusiones que ellos discutían tal vez por cosas que tal vez pensaban mal, y entonces resulta que con quien pensaban mal era conmigo. Y entonces, y por eso me paraban grandes caras a mí. No, no, es que a todos los levantos sospechas, este, buenas tardes, este, a todos los levantos sospechas, y todos, todos los echamos las aguas, y es que este, cuando la caro actuaba con Mencho, actaba con el Mexi, actaba con todos nosotros ahí, ah, con el de Ares que hacen, y este, o incluso con las escenas así, que cuando ya era esposa de Mencho, siempre había un, una pizuña. A mí me habían hecho creer que sí eran familiares de sangre, eso es lo que yo sabía. ¿Eso le había contado a quién? Para mí sí lo somos, porque así nos criamos. A ella le había contado. Y después, cuando ya se dio que, que cuando, que cuando Estuardo iba a entrar, pero que iba a ser el que se iba a conquistar a Caro, hicieron unas escenas, que la Caro se quedaba apaciguadita. Lo voy a decir yo, ámalen. Usted es Estuardo, yo y la Caro. Conquistame vos. Ah, usted es la Caro. Usted es la Caro, vale. Pero usted es la Caro en el, en el papel romántico, en el papel romántico. Romántico, 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 romántico. Ustedes vieron precisamente todo el... Pues sí, no estoy detrás de cámara. Y yo no podía andar ahí, yo me tocaba andar con drones, con, subiéndome a los palos. A los mocarrones le di a drones. Amigo, este, este... Yo me fui para los Estados Unidos, pero este... Y jamás pensé que te iba a tener aquí. Y, este... Pues yo antes, verdad, tuve mi tiempo ahí con hongas, pues, pero hoy ya pasó todo eso. Y ahora me vengo a encontrar, porque... De la persona que mismo me lo esperaba. Eh... Sentía algo por mí, yo sentía algo por ella también. Y no sé, pues... Y le tocaba la pierna así. Y... Y andaba short. Andaba un short. Y era rabujo. Y una manchita andaba aquí. Y yo le hice ese ahí encima. ¡Ay! De cámara. Y ya le empezó a... Y no le dijimos. Ajá. Y este... Y yo creo que terminó siendo lunar, porque le hacía y le hacía y nunca le caía. Pero... Pero... Pero, pero... Este... O sea... O sea... No se vio... No vimos que aquel rechazo, pues, a lo que... Ahora con Carmelo. ¿Ahora con Carmelo? ¿Usted siempre va a ser ella? Con Carmelo. Con Carmelo. Ahí está con Carmelo. No. No. Ahorita que pase, Mencho. Es Mencho lo va a abrazar. Ah, Mencho lo abraza. Mencho lo abraza. Mencho lo abraza. Ay, ya le hicieron, Juan. Ya, pues, sigamos, ya. Dele, pues, usted va a seguir. ¿Cuándo tenés va a pasar? ¡Juan! ¿Qué pasa ahorita Mencho? Que no le faltó porque la... Le la tocaba. Cuando yo lo vi, le va. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese día chisme, mira. Ahí había. ¡No! Y fíjense que estaba... Estaba yo y Juan... Cuando yo le iba... Cuando yo le iba a decir a Juan... Él me iba a decir también. De que... De que... De que si... No le costaba desempeñar el papel. Para decirle que nosotros lo felicitamos después. Pues, hasta yo le dije... ¡Ve! Porque se vio... O sea, que yo fui real, pues. Sí, real. Y eso no era del Barca. Aquí era real. Todos pudiéramos que fuéramos así para actuar todos. ¡Qué guapo! Pero cuando le tocaba con... Con el Mexicano, Carmelito. No, pero con el Mexic como que al final hubo... Pégate. Porque al Mexic si fuera cámara. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, la despedida escena de las shomaras. Pensó que es guapo. ¡¿Cómo? ¿Cómo? Cuando me fue después de ir a las shomaras, ó, el Mexic pensó que actuación era. Y iba a las... ¡Ay, mi chomarita! aquí va el viejo ya mire es que la salió a encontrar vamos a escuchar a chapito cuando tenía como problemita con Eric lo hacía como una escena como venganza como demostrarle un poquito de celo para ver que reacción tomaba la persona y eso es muy malo hacerlo porque no solo porque aquella persona comete el error yo lo voy a hacer porque acuérdense que yo siempre le digo a la Diana el que falla es el que queda mal no porque le digo uno falle el otro lo va a hacer y entonces yo siento que quizás esa situación pasaba allí como que ella lo hacía por darle un poco de celo a este pollito y por eso estaba bien cómodo con aquel y eso yo porque el día que estaba bailando yo me fijé que le hacía aquí la cara como que dije me estará viendo este bicho como que dije me estará viendo este bicho si yo volteaba a ver pero yo no lo hacía no le hacía la cara embolchado ya no queda claro ya este punto pues a mi me gusta que las cosas no se pague ni un solo dejen ese tema de la cara porque ya está mal simplemente agarren otro pues si ellos van a ver algo sino que ya llenen ese tema yo eso lo copino ahorita ya que corten ese tema ignoremos ese tema si pues si va va vamos a bailar a la cara y si ya el fuego se apagó pues ya venga que ya nos sigan torando no se agarra el papel todavía vamos a bailar a la cara vamos a bailar a la cara no en serio porque fíjense que a veces ahorita nosotros lo tomamos como chiste pero la verdad la verdad puede ser complicada porque si en verdad ellos se quisieron o se amaron hay que ser feo que estén así por eso les digo que si ya quedó abajo atrás porque ya no nos sigan molestando así que quede que quede que quede tienen tienen interés de reconciliarse porque se reconcilien y que sean felices ya pero simplemente este a trabajar y a disfrutar el trabajo porque eso disfrutaba la gente aquí exacto yo les voy a decir algo ahí va vamos primos vamos primos vamos primos retíremelo 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 pero no mucho a ver para casito miren me pegué yo les voy a decir algo muy importante diga si hay una espinita de alguno para el otro si hay una espinita como quien dice pasamos así ay primos me chocó a verlo y que no sé qué y que pasa de nuevo y que otra vez y que allá está en un lado de tal y yo tengo que ir allí porque lo que tengo que ir a tener allí está y allí está él ay no yo siento que ahorita es punto para arreglar las cosas eso es lo que yo quiero que quería decir que creo que hay reconcilio en paz así pero reconcilio puede haber de las dos maneras quedar como amigos o si se quieren volver pero allí es cosa de ellos porque tampoco van a estar obligados en algo que no se sientan bien sí 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 nosotros lo que queremos es que no hayan problemas aquí entre nosotros para siempre estar unidos como siempre hemos estado y que no estamos en estados unidos pero queremos estar unidos chocala eso jajaja me voy a pitar el guante mire mire si uno no la choca como ustedes salen dos mas justamente me picó un piojo a esa hora si ese es el ganado que tiene ustedes bueno una pregunta nada más allí para adentrar un poquito en ese tema las actuaciones que ustedes llevaron a cabo sirvió o fue el como dijéramos la entrada para lo que pasó o ya estaban entrados antes de entrar eso fue antes cuando pero eso le dio como 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 más o sea a ustedes prácticamente ya no lo hicieron como 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 actuación sino que ya como después de que surgían cositas ya ni se movían de las escenas por arte de magia o sea que las actuaciones los ocuparon para demostrar su noviazgo eso o sea ustedes vivieron el noviazgo o no vivieron las actuaciones entonces por eso fue que afectó porque si se peleaban en el noviazgo también se peleaban en las actuaciones y no tenían aquella cierta química pues me entiendes por mi parte yo nunca, nunca quise andar así enojado con ella que ella ahora así es un poco o sea que ustedes nunca se enojo con ella en el trabajo yo buscaba la forma de hablarle pero ella o sea que ustedes nunca le dio motivos allí yo enojé pero no se lo demostraron pero este allí también quiero aclarar yo este día no es que yo me está hecho verdad porque ahorita no me van a pensar mal ustedes también y yo no estoy ni a favor de él ni a favor de carito y considero que digamos que en este caso si se mantiene una relación o sea en este momento donde no echarle culpas a Julano ni echarle culpas a Julana ¿me entiendes? entonces yo no le estoy echando las culpas a nadie yo estoy diciendo que él no comprendió el enojo que sentía en el momento y no que actuó normal yo cuando le decía algo a ella se lo decía sola o sea yo le explico esto por la sencilla razón que ella le preguntó verdad si o sea no les afectó en esto verdad y usted dice que de su parte no y la cuestión esta que como yo los observaba muchas veces andaban enojados y nosotros los llamábamos no se acercaba desde ese momento que vos no te acercas a una situación entonces ahí si te está afectando lo personal ¿me entiendes? o sea eso no está disponible no está disponible para hacer el trabajo de que el que está organizando ¿me entiendes? o sea porque desde el momento digamos si yo estoy enojado con la Julana o algo yo me voy a acercar o sea porque yo me voy a acercar porque lo voy a disfrutar no me quede viendo así hombre es que usted como es para... entonces y esa es la cosa considero que si tal vez fallaron los dos fallaron los dos ya entendí porque dijo eso si fallaron los dos este es el momento no estar ya dándole más a esto y si en algo hice yo y que los ofendí pues a ambos quiero aprovechar también y pedirle disculpas quiero pedirle disculpas ya no, sabes cual fue el error que cometí yo que cometí yo y lo voy a aceptar aquí que pues dije que éramos familia pues de sangre aunque no lo somos pero nos vemos así entonces ese fue el error que ellos ahora piensan mal ellos? porque yo los que lo piensan yo no dije no hombre yo no pienso nada yo no dije no hombre yo no dije no hombre yo no dije no hombre yo no me lo vas a contar una canción los que lo piensen yo sé que muchos confundieron y no me van a decir que no ¿ustedes confundieron alías? yo no ni yo se confundieron al pensar de que porque nos teníamos la confianza y todo y todos pensaban de que yo en las aguas pero no yo le pregunte a mi no me dijo le dije eso porque yo siempre me di asi con el allí va punto favor para eric porque si hay un noviazgo para empezar tienen que dejar las cosas y una piedra en dos tienen que dejar las cosas claras por ejemplo yo se los aclaré a ustedes yo igual pues yo a ella le tengo respeto y le tengo aprecio pero lamentablemente no somos familia yo se los aclaré y se los digo a ustedes si me lo hubieran preguntado antes yo se los digo sin ningún problema igual hubo una persona de acá también que fue de una de las primeras personas que ya sabía de eso y nosotros no somos familia de Sanja y por eso y yo lo aclaré y no es Holga sino que es otra persona de acá también ya se quien es quien es? yo ya se quien es y usted sabe va? Mencho ay mis niños bueno bueno Don Ramon cantemos la canción de George y Peppa pase alegría en todo el mundo pase alegría en todo el mundo pase alegría Don Ramon pero que es lo que quiere usted pues? no yo lo que quiero es que se den la mano y le digan no pues estuvo bueno compartimos buenos momentos y malos momentos y la vida sigue pues no porque me caiga en el río ya no voy a volver a pasar allí pues si tengo necesidad de volver a pasar cierto o no cierto? la vida es una paleta ya tengo una paleta si deja que me den el mayor como dios toma leche no eso es realidad porque no porque uno comete un error quiere decir que que no este no es perfecto pues todos cometemos errores pero si podemos cambiar así es y es que el problema mire el problema es de que que se tocan los sentimientos y y siempre resultan llorando fíjese eso les quiero fuera bueno también pero allí ya vamos como a tengo que sacar mi parte científico psíquico este uno pues para eso discernir eso yo hiciernos esperan entre parte de una media hora va a llorar tiene que sentar a platicar o salir a caminar uno solo a despejar la mente para poder aclarar bien las cosas porque si no nunca van a poder saber en serio para la Habana Cuba no en serio para que le busquen sentido a la vida y puedan este saber si les conviene o no les conviene y si no pues mejor apartarse un poco a poquito que es sabio de cambiar de opinión no porque diga que ya me acepto como novia pues no va a poder dejarlo eso no o sea me cayó una gota de agua como allá va allá va allá va allá va jajaja jajaja bueno las cosas quedaron dos a uno ahí como quedan las cosas aquí entonces Don Ramón Don Ramón venga usted que es el el abogado primitivo ahí yo disfruté la actuación con todos los personajes que conviví yo sé que sí yo sé que sí mejor y sin algo pues les ofendía a las personas verdad con las que actúe o algún digamos una frase que es inadecuada pues les pido disculpas y considero que por mí no hay ningún problema y en el caso de Erick y de Carito pues creo que las cosas van a cambiar verdad con Carito pues yo voy a intentar alejarme de ella por motivos que ya no hayan más confusiones con respecto a lo que ha pasado y con Erick pues espero que tal vez él pues no tenga verdad algo en contra mía porque yo no tengo absolutamente nada en contra de él y espero que la amistad pues se mantenga así como lo hemos mantenido su vida eso puede aclararlo para que después no haya mal entendido y después vaya a decir no va a haber boda aquí no va a haber boda pero si van a haber como se dice cuando vuelvo reconcilio bueno entonces creo que por ahí las cosas quedan un poco ahí entre entre oscuro y claro pero igual pues mejor vamos a tomar un café y tranquilo verdad claro salió el café así de que bueno arreglen su arreglemos las cargas y bueno pues ahí les invitamos a que nos siga acompañando porque nosotros vamos a un cafecito gracias ahí al amigo Oscar Guzmán gracias y 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